Una guía sencilla para conectar con tu ángel. Una guía sencilla en solo cinco pasos. Solo cinco pasos. El primer paso que vamos a hacer es buscar ese lugar en nuestro hogar, en nuestra casa. Vamos a buscar ese lugar que para nosotros es especial. Es ese lugar donde nos relajamos. Es ese lugar donde nos sentimos protegidas, protegidos. Todos tenemos un lugar así de especial en nuestra casa, que sí. Pues en ese lugar puedes poner un angelito, puedes poner una vela, un incienso. Sentarte de una manera especial. Es muy importante que prepares, que prepares tu cuerpo, que prepares tu espacio, que prepares tu ser para vivir esa experiencia. Así que lo primero es el espacio. Vamos a imaginar que por casualidades de la vida estás de viaje, estás trabajando o incluso estás en un hospital. Estás en un sitio que para ti no tiene muy buena vibra, pero tienes la necesidad de comunicarte con tu ángel. Pues también lo puedes hacer porque automáticamente tú visualizas y te imaginas que estás en el lugar preferido para ti, en tu templo, en un espacio en la naturaleza. Mira, el cerebro, la mente, el alma no tiene sentido de lo que es real y de lo que tú estás imaginando. Cuando tú visualizas algo, el cerebro, la mente lo da por real. Así que no te preocupes. Si estás en tu templo, a mí me gusta tener una parte de mi casa que es como mi templo, donde tengo las cosas que me representan, las cosas que me recuerdan, ¿no? Pues que soy un ser espiritual, que soy un ser poderoso, pues todo el mundo tendríamos que tener un lugar así. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias por vuestro me gusta. Gracias por vuestro me encanta. Gracias por suscribiros. Gracias, gracias, gracias. Gracias por aportar vuestra luz a este templo. Pues una vez que tenemos ese lugar, que es el primer paso, el segundo paso va a ser sacúdete, 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 salta, muévelo todo, levántate de la silla. Yo no me levanto de la silla por no descolocarme, pero levántate de la silla, salta, sacúdete. Que se mueva, que se mueva tu sangre, que se mueva tu sistema, que se mueva tu cuerpo. Eso es, que el estancamiento que hay, el estancamiento se produce cuando estamos muy parados, que se mueva. Entonces, muévete, 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 mueve la cabeza, mueve los hombros, mueve las caderas, mueve los pies, catonea. Eso es muy importante. Cuando tú te mueves, ¿vale? Físicamente, preparas tu cuerpo físicamente, lo limpias, lo sacudes, lo puedes sacudir también con la mano, ¿vale? Puedes sacudir con la mano tu cabeza, tu pechito, todas tus cosas y tú vas a sentirte ya diferente, ya se va elevando tu frecuencia. Ponte una música que te guste y puedes bailar un poquito al ritmo de esa música, mirando hacia arriba, sacude tus manos, eso siempre eleva la frecuencia. Siempre tenemos que incluir el cuerpo, ¿vale? En la experiencia. Y bebe agua. Lo que te decía de beber agua es muy importante porque el agua cambia nuestra estructura molecular. Y ahora que vamos a hacer una actualización y vamos como a iluminar todos nuestros cuerpos y todo nuestro ser, el agua es fundamental y es muy, muy importante. Ahora, una vez que hemos bebido el agua, que estamos en nuestro lugar, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al presente. ¿Sabéis dónde está Dios? ¿Dónde se producen los milagros? En el presente. ¿Cómo volvemos al presente? ¿Cómo estamos en el presente? A través de la respiración. Así que vamos a inhalar, exhalar. Cuando inhalas, imagina que inhalas luz y amor. Exhala la prisa, el estrés, el miedo, las expectativas, las cargas, todo lo denso y vuelva a inhalar luz. Inhala luz y exhala todo lo denso, exhala todo lo oscuro, exhala, exhala, exhala. Exhala el miedo, exhala las preocupaciones y de nuevo, inhala luz y amor. Mantente un tiempo en ese inhalo luz y amor, exhalo toda la densidad. En el momento en que empiezas a concentrarte ahí, estás presente y en la presencia es donde se hace posible la frecuencia elevada. Se hace posible tu ángel, tu arcángel. Otro día os haré una guía fácil para que conectes con tu arcángel. Y te va a encantar, pero hoy vamos a conectar con el ángel o con el arcángel o con el ser de luz que va a venir, que es el que tú estás necesitando. Una vez que te has concentrado aquí ahora, inhalando luz y amor, exhalando todo aquello que te perturba, que te inquieta. Una vez que has hecho eso, que tú ya te encuentras con paz, con armonía, con esperanza, eso es. Ahora, llámalo. Tú tienes que llamar a tu ángel. Los ángeles les encanta estar contigo porque son parte de ti, son una frecuencia más elevada de tu cuerpo físico, pero son parte de ti, le encantan ayudarte, entonces tienes que llamarlo. Pero yo no te voy a decir cómo tú tienes que llamarlo, porque yo no te diría cómo tienes que llamar a tu hijo o a tu amor, a tu manera. Tú puedes llamarlo diciendo, amado ángel mío, ven a mí, acércate, amado ángel mío, te estoy esperando, amado ángel mío, estoy aquí preparada para recibirte. Empieza a llamarlo, empieza a llamarlo, y tú sabes que las campanitas, los cascabeles, el cosi es un llamador de ángeles. Le ponen la conciencia y empieza a decir, amado ángel, amado ángel, ven a mí, amado ángel, te estoy esperando, amado ángel, ven, 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 acércate, amado ángel, ven, 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 acércate, Amado ángel, ven, 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 acércate, una vez que tú haces eso, cierra tus ojos, porque tú ya sientes que la energía ha cambiado, yo siento que la energía ha cambiado, ya no me siento los pies, mi cuerpo está flotando, siento una infinita sensación de paz, siento luz, siento amor y me siento aquí ahora. Puede que venga a ti imágenes de colores, de luces, puede que venga a ti imágenes de la carita de tu ángel, de sus alas, sea como sea, como se te está mostrando, se te muestra de manera perfecta, como tú estás preparada y preparado para recibirlo. Ahora, tú ya sientes algo diferente, puedes sentir un escalofrío por tu espalda porque está acariciando tu espalda. Puedes sentir un calorcito diferente porque te está abrazando con sus alas y quédate en ese abrazo, en esa sensación, la sensación diferente a la que tenías antes. Ahora la sensación puede ser de paz, de ligereza, de amor, de armonía, de esperanza, de inspiración. Quédate en esa energía que estás sintiendo ahora, de apertura, eso es, ya está ahí. Y él se hace presente pues según tus capacidades, a través de las sensaciones físicas, a través de las sensaciones sensoriales, telepáticas, porque tu ángel es energía y es una energía tuya que te pertenece, es tu energía en una frecuencia más elevada y te conoce, te conoce por siempre y para siempre y te ama y está ahí esperando a que eleves tu energía para poder comunicarse contigo. Es una vibración. Ahora es momento de que le hagas una pregunta si tú quieres. Pregúntale algo claro y sencillo. Algo que tú sientas la respuesta sí o no. Percibirás un sí luminoso o un no luminoso y cuando lo concibas sentirás paz en tu corazón. Ya no tendrás duda. No seguirás preguntándote ni preguntándole. Sentirás paz en tu corazón. Y una vez que hayas recibido, que has recibido ese sí o ese no, pídele que te acompañe, que abra tus caminos. Que puedas caminar por ese camino y que ese camino sea un camino del corazón, sea un camino del ser, sea un camino del alma, sea un camino luminoso, sea un camino bendecido para el mayor bien de todos los implicados, tuyo, para mayor bien tuyo y del planeta. Quédate en esa energía que es dulce, que es amorosa, que es milagrosa, que es mágica. Y dile a tu ángel que te diga cómo se llama y acepta el primer nombre que venga a tu mente o lo sientas en tu corazón. Ciertamente puedes tener miles de ángeles y cada vez que conectes con uno de ellos pueda decirte un nombre diferente, dependiendo qué es lo que necesitas en este momento y en qué situación te encuentras. Ahora dale las gracias. Gracias, gracias, gracias. Y si quieres, queda con él a una hora cada día para estar con él hablando, contándole tus cosas o suelo percibir su energía sanadora, su frecuencia amorosa durante un minuto o tres minutos o quince minutos o veinte minutos o media hora o una hora lo que tú desees, lo que tú necesites. Tu ángel, tus ángeles jamás te exigirán nada. Ellos están ahí para ayudarnos a evolucionar. Así que queda con él si lo has percibido como una energía femenina queda con ella aunque los ángeles no tienen género pero tú puedes percibirlo con una energía más femenina o más masculina. Va a ser de mucho crecimiento quedar ese día a esa hora el tiempo que tú puedas pero si lo haces a diario cada vez lo verás, lo escucharás, lo sentirás y lo percibirás con más claridad. Con mucha más claridad. Si quieres puedes continuar ahí. Si quieres puedes abrir los ojos. No te olvides de regresar ahí cada día aunque sea un minuto o tres minutos o cinco minutos pero ese estar ahí te va a ayudar a cambiar tu día. Te va a ayudar a activar tus dones, tus capacidades telepáticas, energéticas, clarividentes, clarividentes, clariaudiencia, de clariaudiencia, de evidencia, todas, todas tus cualidades. porque la espiritualidad es igual que el músculo si tú lo mueves, si tú lo ejerces, cada día estás más fuerte, cada día estás mejor. Así que no olvides que ese encuentro con tu ángel cada día a esa hora que es tu hora, que es la hora en la que tú te sientes bien, no dudes desconectarte si algún día no puedes, no pasa nada, no pasa nada porque los ángeles son muy amorosos, nunca, nunca se enfadan, nunca se molestan, pero para ti va a suponer un gran cambio ese antes y ese después de conexión con tu ángel cada día y comienza cuando lo llames y cuando lo sientas presente dándole la gracia más que pidiéndole o rogándole respuestas, dándole la gracia por su presencia, dándole la gracia por estar, dándole la gracia por acudir. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado, esta guía sencilla de conectar con tu ángel, házmelo saber a través de los comentarios, siempre los leo o intento leerlos todos y te conozco mucho mejor y también dime qué te gustaría que hiciéramos, qué taller, qué vídeo te gustaría que grabara para ti. Gracias, gracias por estar ahí, gracias, gracias.